Hola a todos, estoy aquí con mi madre, saluda Fátima, porque os iba a enseñar hoy el panorama que tenemos con la aceituna y estaba con mi madre hoy que está lloviendo y que no podemos hacer nada ni nada y hemos dicho vamos a ver los olivares, hoy pues a ver qué aceituna hay, a ver cómo ha cuajado y tal bueno, pues se ha metido una tormenta, tormenta pero tormenta el caso es que a mí me da mucho miedo las tormentas y nos hemos tenido que meter en la furgoneta porque además estábamos aquí atendiendo los animales y nos íbamos a ir ahora, eso y no, 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 hemos dicho no nos vamos a ir porque es que encima estamos rodeados aquí de las chapas de las cuadras del ganado que son todas de chapa, las vigas de hierro, el ganado que no te vas a acercar porque la lana genera electricidad estática y el ganado es como si fuera un pararrayos, entonces nos hemos tenido que meter aquí en la furgoneta y nada que nunca se os ocurra a nadie que esté haciendo tormenta como ahora de truenos y rayos y estar al lado del ganado ni siquiera dentro de la cuadra, si estáis dentro de la cuadra con las ovejas os salís y os metéis en el coche porque de verdad que ha habido muchos casos de gente que al ganado le han caído rayos, no al ganado, a las ovejas, por la lana porque genera electricidad y es como que atrae a los rayos, entonces es súper peligroso no ya tanto siquiera, bueno también por las chavas, por los hierros y todo eso, pero sobre todo el ganado, el ovino si hace tormenta, alejado de las ovejas que encima cuando hay tormenta el regaño se rejunta todo claro, claro, es que claro exactamente, cuando hay tormenta se juntan todas las ovejas y al juntarse, pues imaginaos, un montón de ovejas juntas, pues eso es un peligro a ver si escucháis los truenos están cayendo unos truenos y unos rayos pues íbamos a ir a ver ahora, mi madre y yo, las fincas nuestras de olivos, las fincas que tenemos para ver cuántas aceitunas hay, porque ya se ve la aceituna, ya está la aceituna ya bastante gordita y ya se ve, y lo que estábamos hablando era que este año, ya veremos a ver por qué porque hubo dos años que no hubo aceituna corríme si me equivoco Fátima dos años que no hubo nada de aceituna el año pasado hubo bien no hubo una espectacularidad de kilos pero hubo buena carga y la pagaron más cara porque no tenían nada de aceituna, o sea, no había nada entonces ¿qué pasa? que hubo dos años sin aceituna el año pasado tampoco hubo un exceso de aceituna, hubo bastante bien, pero bien este año hay depende de la zona, pero aquí hay cuatro aceitunas no, pero aún así hay muy pocas cuatro aceitunas hay muy pocas aceitunas entonces, a ver los precios y a ver qué pasa porque claro, hay cuatro aceitunas y encima en muchos sitios la gente está preocupada porque hay una enfermedad que se llama verticilosis o algo así que lo que hace es que seca los olivos y no hay un tratamiento digamos, específico que erradique creo que es un hongo o algo así no estoy segura el caso es que no se ha encontrado todavía con un digamos, un producto que erradique esa enfermedad no existe por lo menos que yo sepa y hasta donde yo sé entonces, claro existen formas de prevenirlo y tal pero hay muchas zonas donde por lo visto que yo no lo sabía yo me he enterado hace poco también donde por lo visto está afectando y se están secando un montón de olivos y claro, la gente está asustada porque hay gente que vive solo del olivar entonces hay gente no es por ejemplo como nosotros que por eso siempre me empeño yo en tener pues más cosas si se puede lógicamente muchas veces pues no se puede pero si tienes unos cuantos olivos o ves hasta no sé qué pero hay gente que a lo mejor solamente tiene olivos y eso es como la tinta creo que se llama tinta de los castaños que es también un hongo que eso te seca los castaños te lo seca y no hay forma de pararlo y está como en la tierra y hay gente que bueno se secan los castaños y castaños de un montón de años en plena producción encima los castaños con lo que cuesta que entren en producción que tardan mucho más que otros árboles porque tardan mucho más en crecer si un cerezo más o menos está en plena producción a los 8 años un castaño no está en plena producción hasta los 10 o 12 años no le cuesta más claro 10 o 12 años y ahora a los 10 que tenga un castaño 15 años y que vaya a la tinta y te lo seque que es un hongo también es que no sé si se llama exactamente verticilosis creo que es así es parecido pero en los olivos y hay mucha gente que está asustada y luego claro luego oye lo típico mucha gente diciendo que esto es natural otra gente diciendo que eso es provocado por los competidores o sea realmente no sabemos nada yo es que no sabía ni me creo sabía ni me creo nada pero vamos que de la manera que está todo yo para mí que eso a mí no me huele bien esto no ya está no sé me digan me digan como que no pero que con todo lo que se está llevando a Marruecos todo lo que están poniendo para allí todo lo que se va a dar para que todo España se va a dar para allá para allá y aquí nada me parece a mí que esto a mí no me huele bien no sé eso es como lo del mosquito ese de las vacas es mi opinión es mi opinión es mi opinión esto es como lo del mosquito ese de las vacas de hace poco no sé si habéis escuchado la noticia yo os lo comenté un mosquito creo que era que bueno pues ha provocado un montón de bajas en las vacas un montón de muertes de vacas y de repente ha sido como de repente ha entrado un mosquito y se ha fulminado un montón de vacas en muchas ganaderías aquí en Extremadura ha pasado también dices ya no sabes si esto es natural si esto es que yo no lo sé no quiero pensar más porque a ver al final esto quiero decir no tenemos ninguna prueba yo no tengo ninguna prueba de lo mismo de los olivos que madre mía que Dios nos libre que no nos pase para aquí porque ya lo que nos faltaba pero que claro la gente dice joder es que últimamente no salimos de una y estamos metidos en otra y cuando no es una cosa ya es otra yo no sé si antiguamente había todas estas pamplinas es que yo no lo entiendo ninguna yo nunca le he escuchado a mis abuelos y mi abuelo mis abuelos se han dedicado toda la vida al olivar toda la vida porque tampoco han tenido ganado bueno cuatro animales tipo de granja para subsistencia para el autoconsumo y poco más entonces mi familia nuestra mi madre también la de mi padre han sido siempre de aceituneros y yo nunca le he escuchado a mis abuelos jamás en la vida ni de enfermedades de los olivos ni de enfermedades de los animales ni de enfermedades de nada la única la típica que si la araña que si se le cae la soja la amarilla o sea el brisillo si eso que es como si que se le cae lo típico ya está pero ya está todos los años se ha sulfatado un poquito pero ya está lo normal para la araña y para los secos del olivo si la mosca lo típico pero digamos enfermedades así hongos no sé qué yo nunca jamás en la vida he escuchado de que los olivos se secaran de que se secaran los cultivos de que nunca lo he escuchado eso no significa que no pasara yo hablo por mi experiencia final de mi familia pero vamos que últimamente cuando no es una cosa es otra desde luego que esto es impresionante lo que era lo típico de siempre era para el repilo para la araña y para la mosca para el repilo eso para el repilo que no me salía eso ha sido siempre y era lo que se trataba el olivo cuando llegaba la época y sobre todo a ver si subían muchísimo las temperaturas en verano pues no hacía falta porque la mosca entonces se la cargaba y no le cagaba el olivo ni nada pero eran los tres que siempre se procuraba tener el olivo bien claro pero son cosas que digamos que son como rutinarias pero normales claro eso es como también pues la mosca en los cerezos o el gusano ese cabecero también que se come que se come los injertos y que te puedes pero son quiero decir son cosas que naturales es una plaga que va con la naturaleza en su época exacto que todos los años lo hay tú sabes que todos los años hay mosca tú sabes que todos los años puede haber gusanos tú sabes que todos los años puede haber todo eso más o el repilo pero pero últimamente es que no paran de salir cosas que si una enfermedad del olivo que si no sé que no sé cuánto es igual que con las personas a mí no me que no que no que no que no yo digo que no lo sé mi madre es que es mi opinión y ya está no es de lo que cada uno que piense lo que quiera es mi opinión cada uno que piense lo que quiera pero que esto no es coincidencia ni es casualidad ni en nada ya te lo digo yo sabéis también cuál es el problema tanto de la verticilosis esta que es un hongo es como si fuera la tinta del castaño sabéis cuál es el problema realmente porque es decir es un hongo y se puede curar con fugicida pero es que no es tan sencillo porque son hongos que están en el suelo y el árbol lo coge por las raíces entonces cuando el árbol quiere mostrar síntomas de esa enfermedad cuando tú lo ves digamos que la enfermedad de ese hongo está tan extendido que ya es muy difícil prácticamente imposible salvar a ese árbol entonces ese es el problema que está en el suelo y además tú es que no lo ves no sabes que está hasta que el árbol está bueno ya pues que se va a secar que se va a secar y luego tú ya no puedes contrarrestar eso y claro como medidas de prevención pues claro es que está en el suelo entonces no sé pues aplicar fungicida y tal claro te lo dicen pero no no puedes hacer nada porque no lo ves y cuando lo quieres ver pues ya digo que es demasiado tarde escuchar escuchar están cayendo unos truenos así que bueno nos ha tocado ahora pasar el rato aquí en la furgoneta y sigue el tiempo así que estaremos aquí hasta que veamos que no hay truenos ni o que suenan ya más lejos pero yo no salgo además me dan mucho miedo las tormentas y hay que tener mucho cuidado porque de hecho no nos pasó no sé si fue el año pasado aquí en la finca nuestra también cayeron dos rayos y dos olivos los partieron y quedaron los olivos hechos cachos esparcidos por toda la finca cayeron fulminantes ahí más arriba así que yo me meto en el coche y no salgo hasta que hasta que pase un poco hasta que pase la tormenta y luego cuando pase pues ya si salimos terminamos de hacer lo que tenemos que hacer y ya pues a ver lo que se puede hacer porque los días así se puede hacer poco y todavía cuando llueve y tienes paridera pues tienes muchas cosas que hacer aunque llueva pero ahora mismo no ahora mismo la verdad es que aquí en esta zona estamos en estas épocas del año que estás como entre campañas ahí y tal pues más o menos en esa época y la gente del Valle de Jerte bueno no voy a decir nada porque bueno del Valle de Jerte y de cualquier sitio donde estén cogiendo cerezas y les esté cayendo la que está cayendo lo que es el Valle de Jerte en general sí aquí en Extremadura el Valle de Jerte las hurdes también que hay bastantes cerezas ya también en las hurdes y en la vera también hay sí pero bueno lo fuerte digamos donde está la mayor producción es el Valle de Jerte así que bueno mucho ánimo como digo siempre y hasta años que vienen y no se puede no se puede controlar lo incontrolable así que nada nos despedimos a ver si se amaina esta tormenta es que es lo que hay es lo que hay pues ahora te despide Fátima adiós venga nos vemos